Al compás de mi cundia, el vaivén se empieza a distinguir. Es una campaña en la que vamos a ocupar los tiempos oficiales, pero hay un acuerdo con los gobiernos de los estados para hacer exactamente lo mismo y ya está haciéndose, particularmente en los estados donde se han detectado casos de cólera. Nos acaban de desalojar por los granaderos del Palacio Municipal de Cancún, nos desalojaron de manera bastante agresiva, peor y debido a que me jugaron, tiraron al suelo, me dieron un garrostazo a la cabeza que me abrió una hija, ya en el suelo me estuvieron pateando un buen tiempo. Incluso señalar que en la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial se hizo señalamiento de los diputados que votáramos a favor de esta iniciativa de ley de ingresos nos cancelaría nuestra carrera política. En los años 80 la inflación anual promedio fue de casi 70% al año. Esto quiere decir que si en 1980 un litro de leche hubiera costado un peso, en 1990 ya costaría 150 pesos. Afortunadamente, gracias a la acción decidida y autónoma del Banco de México, tenemos ya más de 12 años donde la inflación no alcanza los dos dígitos. Esta semana, si no empezamos haciendo verdaderos progresos tanto en la Cámara y el Senado, y si los republicanos no están dispuestos a poner de lado algunos de sus intereses partidistas con el fin de hacer lo correcto para el país, habrá una buena oportunidad de caer en déficit.